Global DG Estamos en el momento más importante que todos ustedes van a envidiar en casita porque vamos a catar los vinos Nirea Martín Berazategui y vamos a empezar por la parte joven. Doctora, vamos a explicar esta parte. Aquí tenemos el primer vino, el Nirea Joven. Este vino es un polivarietal, prevalece la uva monastrel y tiene otras uvas que son la Shiraz y la Garnacha. Hay que hacer un hincapié en la uva monastrel. Porque es una uva difícil, con un clima muy duro, con un terreno aún más duro, donde la pluviometría es muy escasa. Es decir, con estas condiciones, estos viñedos dan poco rendimiento. Pero en enología, menor rendimiento significa más calidad. Anteriormente, como ya señalamos, esta uva solamente se usaba para mezclar con otros vinos. Hoy en día, gracias a la tecnología y a la pasión puesta en las bodegas Señorío de Barahonda, han logrado obtener piezas enológicas que ya lo vamos a comprobar en el momento de servirla. Esta era una uva que tenía tendencia a oxidarse muy rápidamente. Y como repito, daba muy poca cantidad. De hecho, si podemos observar el racimo, vemos que las uvas son chiquititas. Pero eso, del punto de vista, ojo, uno dice, y este racimo tan pequeñito. Pero del punto de vista calidad, resulta que tiene más polifenoles, más extractos secos, más concentración, más enocianina. Entonces, de hecho, cuando servimos el vino, vemos ese color profundo, rico en polifenoles. Es muy real, señora Catalía, el hecho de que... Entonces, ¿qué tiempo tarda de construir, elaborar un vino de tanta calidad? Porque si tomamos en cuenta todo este proceso, toda esta combinación, ¿qué tiempo es real? Bueno, fíjate, la uva tiene un ciclo... Si existe un tiempo, porque me imagino que los enólogos van probando, no me gusta. Van probando, van probando. Y además, la uva en sí ya tiene su ciclo vegetativo. Que eso hay que respetarlo. Eso ya, ahí manda la naturaleza. Entonces, luego, viene el aspecto de la vinificación, que ahí es donde entra el juego el enólogo. Depende de los tiempos de maceración. Generalmente, ellos utilizan maceración fría. Entonces, también depende los variados tiempos. Por ejemplo, hay crianzas, reservas, roble. La palabra roble, crianzas, reservas, está muy ligada con el tiempo de reposo y devolución que se le da al vino, tanto en la barrica como en la botella. Ya ustedes saben todo esto. Y el momento de catar, ¿qué debo tener pendiente? Entonces, en el momento de catar, comenzamos. En el momento de catar, en este tipo de vino que ya dijimos, guba monastrel, vamos a tener muy en cuenta algo, la temperatura. Este es un vino tinto. Y muchas veces se comete el error de servir el vino tinto a una temperatura que no es la apropiada. Estos vinos tintos, tú te vas a sorprender, se sirven, según el maestro coautor de estos vinos, a 13 grados. A 13 grados, para que el vino pueda dar a demostrar toda su expresión. ¿Y cómo logramos esos 13 grados en la República Dominicana en el momento de servirlo? Bueno, tenemos ya las neveras de vino, gracias a los cursos, ¿verdad? Neveras de vino, pero también tenemos formas empíricas, pero efectivas, de presentar el vino. Un bol, agua, hielo, se coloca el vino de 10 a 15 minutos y ya. O que no es cierto que vamos a andar siempre con un termómetro, ¿verdad? No somos, no somos... O nos pasen los restaurantes que hayan. Exactamente. Los grandes son meníes, no miraban a todo el mundo. Era una cuestión como de vista. Yo recuerdo que siempre se quedaban en un restaurante así, como de un vasito, un rinconcito. Y si la persona tenía cierta clase, se notaba cierta cultura, se acercaban. El señor se acercaba, si no... Ya no. Murieron con flores. Ya no, porque vamos también a hacer una mención a la Asociación Dominicana de Sommelier. De Sommelier que han hecho este caso. Que han hecho una gran labor y que hay que darle reconocimiento. Y que hoy en día ya cualquier restaurante tiene la presencia de un sommelier que recomienda al cliente. Y eso hace que la calidad del vino sea distinta. ¿Y la diferencia entre el juvenil y este? ¿Vamos a catar primero este? Sí, vamos a catar primero el vino joven, pero yo no te serví, así es que... No, no, vamos primero a hacer toda esta parte ahí, porque miro Gerardo quiere venir para la copa. Ok. Entonces lo primero es que la tomamos por la base o la tomamos por el tallo, precisamente para evitar no solamente alterar la temperatura, sino también opacar la copa, porque es muy importante observar el color. Y como tú misma puedes ver, fíjate que tiene un color intenso, que tira mucho al granate, pero intenso. Ahí hay una buena cantidad de polifenoles. Entonces, luego que verificamos que está todo limpio, cristalino, entonces pasamos a la nariz. De esta forma. Introduciendo nuestra área nasal adentro de la copa. Obviamente que si tú estás en una recepción formal, esto no se hace. Pero en este momento esto es una escuela de vinos, y como esto es una escuela de vinos, vamos a hacer nuestra... Primero, sin mover la copa. Luego la movemos para que las moléculas más pesadas que producen sustancias aromáticas suban a la superficie y poder determinar. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué percibimos aquí? Primero un aroma frutal, de fruta madura, de fruta fuerte, madura. Luego salen otras sensaciones increíbles en un vino joven de tostados y de vainilla. Casi increíble en un vino joven. Finalmente pasamos al paladar, donde en el paladar también repercuten, perdón, las aromas frutales, los taninos muy integrados. Hay un dato que siempre he escuchado en las escuelas de vinos, y a veces lo he escuchado, el hecho de neutralizar mi paladar antes de probar. Bueno, siempre se debe neutralizar, porque si yo ahora mismo me comí un pastelito con mucha grasa, voy a tener una interferencia con el vino. ¿Y no me pide su sabor real? Jamás. Entonces, o agua o un pan plain, sin nada, nada de mantequilla, nada de ajo, nada. Poco de pan, neutralizamos nuestras papilas y así las tenemos listas para poder percibir todas las aromas del vino. Están las aromas primarias, que te la da la fruta, y luego las aromas secundarias, producidas por el proceso de elaboración. Ya eso viene de las levaduras, ya viene de la barrica, según el proceso de elaboración del vino. Perfecto. ¿Y la diferencia con el adulto? Porque nada de decir que es más viejito, que te estoy mirando la cara a ti, Gerardo, nada de eso. Aquí tenemos una idea 2008, 100% monastrel. Es decir, este es un mono varietal, producido por una sola uva. Aquí encontramos en este vino más estructura, más carácter, más personalidad si queremos. Pero nunca, esto tiene que ver con la calidad. Porque erróneamente se dice, ah, este es un reserva, por lo tanto tiene más calidad. No es cierto. Cada vino tiene su personalidad propia. Este es un vino para ciertas ocasiones, este es un vino para otras ocasiones. Las ocasiones se llaman gastronomía, dependiendo con lo que queramos. No es que uno es mejor ni el otro es peor. Cada quien en su momento resulta idóneo y resulta efectivo. Y tener en cuenta la temperatura. Es muy importante. La temperatura es sumamente importante porque depende mucho de esta uva monastrel que exige y requiere temperatura. Yo misma me quedé asombrada cuando estuvieron aquí presentes los bodegueros, dueños de la bodega y Martín, y hablaban de la temperatura de 13 y 14 grados. Que generalmente no es para vinos. Si tuviéramos que definir en una sola palabra el vino Nirea Martín Berazatei, ¿qué diríamos a nivel profesional? Diríamos un vino de autor con personalidad propia. Bueno, gracias por compartir conmigo este momentito. Y ustedes recuerden que soy mi esotis Joaquín, este es su behind. Estamos viviendo toda esta parte interna que quizás tú no conoces. Y debes saber que esto vino tú puedes degustarlo en lo que son las cadenas Sol Melian. Gracias a NM Dominicana y República Dominicana para ti. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.